¿Te mueres por volver con él? No, no sé. Sinceramente te lo digo, no sé. Ay, Paula, te apuesto a que no van a pasar más de dos días para que otra vez estés derrapando por César Luis. Y claro, de Juan Domínguez no vas a recordar ni el nombre. No, no, no es tan sencillo como tú crees. Juan ha llegado a ser muy especial para mí. Pero tú estás enamorada de César Luis, no de Juan. Se te notan los ojos cuando hablas de él. Así estás llena de rencores y de rabia. Pero se nota. Te llamé hace un rato, pero no te encontré. Marilisita me dijo que había salido a comer. Ah, sí, sí, salí. Ay, a ver, ¿con quién? No me digas que solita. No, no, solo nos fui a comer con... con un cliente. Juan, ¿pero cómo sigue doña Pastora? En este momento le están metiendo cuchillo. Ay, la pobre viejita está muy delicada. Si vieras a don Pastor, tiene los nervios de punta. Pobrecito. Por eso fue que me quedé a acompañarlo. No sé si a ti te moleste. Si quieres, me voy para allá. No, 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 Juan, no hay ninguna necesidad. Don Pastor necesita acompañar y me parece un gesto muy bonito que estés con él. Ay, mi amor, y tú siempre tan comprensiva, pensando todo el tiempo en los demás. Por eso es que me tienes loco, loco, loco por ti. Gracias, Juan, eres muy lindo, pero la gente te debe de estar escuchando. ¿Y? Que me oigan. Y quien no me quiera oír, que se tape las orejotas. Mi amor, pues es que yo quiero que todo el mundo se entere que yo tengo la novia más hermosa de todo el universo. Bueno, dicho todo esto, me voy porque el deber me llaman. Claro que sí, Juan, tú ve y apóyalo mucho. Por favor, mándale saludos de mi parte. Ya sabemos que no soy su favorita, pero créeme que me da mucha pena lo que está pasando. Adiós, Juan. Hombre, papá, qué mujer te ha dado el cielo, ¿eh? Y qué corazonzote. No, 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 es un ángel sin alas. De carne y hueso, pero con semejante muslo y pechuga. ¿Para qué quieres que huele?